Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Chastelín Rodríguez. Continúa el sistema hacia las Carolinas, aumentando ese riesgo de aguaceros y tormentas con potencial fuertes ráfagas de viento. También una amenaza de tormentas severas a lo largo del sur del Valle de Mesesepi. Partes de los grandes lagos, al igual que hacia el Valle de Ohio y el Valle de Tennessee. Hacia el noreste incrementa la nubosidad desde el sur. Los remanentes del sistema ANA pueden acometerse riesgo de aguaceros. Hay una amenaza de lluvias y tormentas más hacia nuestro norte. Incluso un frente frío para el martes, aumentando ese riesgo de aguaceros y tormentas. Por lo tanto, para hoy, pueda que tengamos una amenaza de tormentas. Con la temperatura máxima a los bajos 80 y el viento entrando desde el sur. Así que arrastrando mucha nubosidad desde el sur. Ahora, para esta noche, se espera neblina, aunque la visibilidad se mejorará en horas de la madrugada. Para el martes, lluvias ligeras hacia nuestra región. La temperatura máxima a los bajos 80. Así que las temperaturas continuarán muy cálidas y sobre lo normal para esta temporada del año. El viento entrando desde el suroeste de hasta 15 millas por hora. Vamos a ver el pronóstico extendido durante los próximos días. Ya para el martes, cruces de frente frío, teniéndonos un descenso en el mercurio. Para el miércoles, se espera tiempos secos. Cielos despejados con la temperatura máxima en los bajos 70. No se olvide nuestro pronóstico de 7 días extendido a las 100.30 de cada hora. El mayor riesgo de demora se encuentra hacia los grandes lagos. Para gran parte del valle de Tennessee, el valle de Ohio, al igual que para el sur del valle de Mississippi, debido a un sistema de baja presión, aumentándose el riesgo de tormentas, severas granizos, hasta tornados, es una gran probabilidad. Por lo tanto, a lo largo de Denver, son cielos despejados en los bajos 50. Una amenaza mínima de lluvias a lo largo de Seattle en los bajos 60. Y en las áreas de Arizona, continúa esas temperaturas muy cálidas en los medios 90. Gracias por ver el video.